Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Sara Estrada, ya con este asunto de las velas llevo dedicándome bastante tiempecito. Empecé desde muy chica y la verdad no lo tenía visualizado como un negocio o una posibilidad para dar talleres ni nada, sino más que nada por hobby, por hacer algo que me llamaba la atención. Ya la cuestión con esas bases es que tú con tu imaginación y creatividad vayas como que dándole tu toque personal, que es lo que he estado haciendo a lo largo de todos estos años, ya con mi marca como tal, se llama Cereza. Y yo llegué aquí a Casa Espora, donde estoy ya actualmente mi taller de elaboración de velas con otra compañera. Entre las dos elaboramos un tipo de velas, ella es artista plástica, entonces ella las pinta, yo hago las velas, entonces pues entre las dos tenemos también un proyecto, una propuesta bastante interesante, entonces llegamos a Casa Espora, no en esta ubicación, sino en nuestra dirección antigua, con la propuesta de vender nuestros productos en la tienda de Casa Espora, hasta que ya las chicas de Casa Espora nos invitaron formalmente a ser parte del proyecto como tal, de Casa Espora, entonces ya tanto mi marca Cereza y Arte Disperso con mi compañera Catalina Suara, pues ya estamos aquí de lleno y somos miembros ya de la comunidad, como socias. Mi propuesta aquí con Casa Espora, con el taller de elaboración de velas, es de retomar esta parte de la filosofía que se maneja, de la sustentabilidad, cuidado medio ambiente, entonces la propuesta que yo tengo aquí con el espacio y mi taller es de que todas las velas que ven aquí, son algunas de las muestras de lo que se puede ver aquí en el taller, es de que nosotros ocupamos como moldes, no los moldes típicos tradicionales de aluminio, de silicón, etcétera, sino que ocupamos envases de tetrapack, algo de que ya se considera basura y que tú dices, ah, esto ya no sirve, va a la basura, nosotros aquí lo rescatamos y pues elaboramos los diferentes tipos de velitas, aquí digamos estas son las velitas más básicas, más sencillas en estos envases de tetrapack, como te das cuenta pues ya están hasta incluso muy maltratados, muy deteriorados, pero aún así se pueden ocupar perfectamente para hacer las velitas. Yo me siento, pues muy contenta, ¿no? O sea, es como esa parte de retribución un poco con todo lo que recibes, pues también el dar, ¿no? hacia las otras personas, entonces siempre es como que, como una experiencia muy padre en ver, pues a ver qué sale, pues porque de aquí es como que, chí, pues tú puedes ver, híjole, ¿qué puedes hacer con esto, no? Pues es como imaginarte, imaginarte, imaginarte y a lo mejor no sale como te la imaginaste, sale algo mejor o sale algo no tan padre, pero pues el chiste es eso, ¿no? Estar experimentando. De ahí el nombre del taller que yo doy aquí en Casa Espora, que es Laboratorio Creativo de Velas. Invitarlos a que si tienen un tiempecito por ahí y quieren aprender a hacer sus propios regalitos o así como yo empecé, pues son totalmente bienvenidos y pueden escoger el horario entre semana o el intensivo o que luego, porque luego me dicen, este, es que trabajo, voy a la escuela, entonces entre semana no puedo. Entonces no hay problema, están los horarios de los sábados, el primero y tercer sábado de cada mes. Aquí damos el taller de Velitas, el laboratorio creativo. Estamos ubicados en Casa Espora, estamos en Humboldt, 210, Centro Independencia, 1 de mayo, Toluca. Entonces aquí cualquier información, cualquier comentario, nos pueden escribir a nuestra página, Casa Espora Toluca, ahí en Facebook. ¡Vamos!